El objetivo primordial que persigue la Fundación 11 con la campaña Capacitados es lograr una mayor sensibilización de la sociedad acerca de la integración laboral de las personas con discapacidad como un recurso indispensable de las empresas en una sociedad diversa e inclusiva como la nuestra. Desde que se inició el programa Por Talento el 1 de enero del año pasado, un total de 5.400 alumnos han pasado por nuestras aulas y hemos encontrado trabajo a 4.100 personas con discapacidad. Luis y Begoña son dos de esas 4.100 personas con discapacidad que han encontrado su primer empleo gracias al programa Por Talento, pero son dos personas muy especiales para nosotros porque fueron respectivamente la primera contratación y la más reciente realizada hasta la fecha. Escuchemos cómo han vivido personalmente su paso por el programa Por Talento. FSC hace un trabajo muy positivo. Si no llega a ser por la formación que FSC me brindó o me dio la oportunidad de aprovechar, yo creo que ahora mismo no estaría trabajando aquí. Entonces, tanto la formación de FSC como la gestión de bolsa de trabajo o como los contactos o los convenios como el plan Inserta que tiene FSC, pues nos facilitan mucho a los discapacitados la inserción laboral y la promoción profesional. En resumen, han sido tres contactos laborales y dos contactos de formación que los dos de formación han tenido su repercusión laboral. Entonces, muy contento con FSC y con las oportunidades que me ha brindado. Después del accidente, del trauma que vives, de reajustarte a tu nueva situación personal, miré todos los caminos y fueron los primeros y los únicos que con esta condición pues me ofrecieron una oportunidad y apostaron por mí. La Fundación ONCE realiza un trabajo estupendo, magnífico y necesario porque el desconocimiento genera inseguridad, genera miedo. Y las personas que no conviven o no conocen o no tienen experiencia o no han tenido con discapacitados, normalmente están un poco reacios a cómo actuará esta persona, qué podrá hacer y qué no podrá hacer. Y ese miedo a lo desconocido, la Fundación ONCE pues lo elimina o por lo menos lo reduce, ¿no? Entonces hace un trabajo fantástico para todo el colectivo de discapacitados. Pues Fundación ONCE nos da muchas posibilidades a la gente con discapacidad, que no somos bichos raros, somos personas normales con una discapacidad y que gracias a ellos podemos encontrar una salida al ámbito laboral. Gracias a este curso he encontrado un trabajo de teleoperador y espero que sigan realizando cursos y que les siga abriendo puertas a otras personas como yo con discapacidad. Apoyo a los compañeros y le doy un paso a que ellos también sigan, que no desesperen, que aunque seamos menos válidos tenemos muchas oportunidades como cualquier otra persona. Pues a los empresarios les diría que somos personas discapacitadas pero que somos como una persona normal, que nuestra menosvalía no nos impide realizar un trabajo como cualquier otra persona, les diría que adelante, que contraten a gente con discapacidad, que no se van a arrepentir y pues eso, que los apoyo y que den ese paso, que no tengan el miedo de que como es una persona discapacitada pues tendrá más inconvenientes, les será más difícil realizar el trabajo, para nada.